saludos bienvenidos a tu canal en gerardo finanzas hoy voy a hablar de la compañía rivian automóvil que pronto va a salir a la bolsa hola qué tal a todos mi nombre es gerardo y yo subo información contenido detalles todo lo relacionado al mundo de las finanzas así que si lo nuevo por aquí por favor considera suscribirte recuerda que no soy analista financiero lo que digo en mi canal es mi opinión y lo que trata de ayudar para que tú puedas tomar decisiones financieras por ti mismo hoy quiero hablar de una compañía que mucha gente lleva esperando cuando va a salir a la bolsa y qué es lo que más se está hablando en estos días esta empresa se estima que va a poder competir directamente con tesla y que ya tiene mucha fuerza diría yo y otra cosa bien interesante que se estima que estos carros la compañía se llama rivian automotiv y esta empresa pues además de va a tratar de hacer una recaudación de casi 8 mil millones de dólares a su salida a la bolsa esto va a crear pues prácticamente una gran impacto y va a ser una de las empresas que este año por lo menos es de los más grandes este este año y eso es muy muy importante ya que pues mucha gente está esperando un verdadero competidor contra tesla aunque existen todas las automóviles pero tesla con todo y eso pues sigue tratando el mercado como le dé la gana y básicamente no hay un grupo una competencia que le siga directamente bien entonces esta compañía va a salir a hacerse pública en su ipo o va a ser el día que va a ser pública y que personas como tú y como yo van a poder comprar estas acciones va a salir a la bolsa el próximo 10 de noviembre esto casi siempre lo salen eso al mediodía este que básicamente a las 10 de la mañana donde yo estoy así que podremos ver que va a tener una una va a salir a la bolsa va a vender 135 millones de acciones y su precio estimado va a rondar entre los 58 a 68 dólares cuando se alcalá a la bolsa que obviamente como sabemos compañías como esta que está mucha gente esperando y que tienen mucha capitalización probablemente salen un poco elevada y estimo yo que podría estar saliendo a unos 75 dólares y cuidado si sube a 100 pero con esta compañía pues nueva vamos a darle una oportunidad a que pues vayan generándose y vayan tratando de ver cómo le va en el mercado y ver exactamente cómo funciona y si realmente realmente llevan a competir directamente con tesla o realmente no van a competir y es lo que ha pasado con muchas de estas otras compañías como fisker como el mismo nicola como otras compañías que tenían mucha idea pero no tenían la infraestructura para competir directamente y muchas de ellas pues terminaron cayendo o todavía no han hecho nada porque realmente pues tesla tiene una ventaja increíble sobre otras empresas que es que ya tiene todo el sistema listo y controlado y que ya sabe cómo mover el mercado en cambio compañía que están en pleno desarrollo o crecimiento en el camino pues como todos sabemos que hacemos negocios pues en bastante incómodo difícil que todo surja como es y a veces las cosas no salen correctas a veces los números se atrasan pero de todas maneras es una de las grandes que está esperando la gente para invertir en la bolsa yo creo que voy a estar muy pendiente a ella a ver cómo le va a su salida creo que voy a poner algunos dólares y cuando voy a estar siguiéndola por lo menos los primeros meses y tan pronto veo una oportunidad de compra que baje bastante o que baje por debajo de su ipo pues entonces ahí compraré varias de las acciones para poder pues también tener en mi portfolio este ya que pues esta industria de los autos eléctricos va a estar muy fuerte y si va a seguir siendo tendencia y ya eliminando un poco las acciones compañía china que realmente se van a quedar en el mercado chino no vamos a ver grandes cambios próximamente pero si compañías aquí en eeuu podrían expandirse a nivel mundial que básicamente eso es lo que hace básicamente eso es lo que quería informarte en el día de hoy por favor si llegaste al final de este vídeo déjame un like y suscríbete a mi canal para que juntos podamos llevar más información y más personas puedan beneficiarse eso ha sido todo se despide tu amigo gerardo